¡Suscríbete al canal! El programa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, hoy desde la Facultad de Humanidades, la Facultad de Artes en el campus universitario, aquí en Tuxtla Gutiérrez, con el gusto de estar en una facultad que está trabajando con proyectos importantes. Hoy vamos a platicar, primero de la bienvenida a Alejandro Menchun, el coordinador de la licenciatura en... Lenguas con enfoque turístico. Y a nuestro amigo Ángel, que es alumno de qué semestre. Sexto semestre de arqueológico. Bien, estos proyectos, estas opciones, estos planteamientos que está haciendo la Unicatch a través de carreras como arqueología y como lenguas con enfoque turístico, están permitiendo conocer, están permitiendo proyectar los proyectos culturales que los alumnos han, con la tutoría de los alumnos, han elaborado para vincularse al sector productivo del Estado y del país. Alejandro, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo ha sido concebido este proyecto de la primera Expo 2018 de estos proyectos? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Agradecemos el espacio que nos apertura en este momento. Prácticamente ha sido un trabajo que se ha realizado durante varios semestres con anterioridad, a cargo del maestro Rafael de Jesús Araujo González, que está llevando la materia en este momento con los jóvenes desde el sexto semestre de turismo arqueológico. Se trata de desarrollar proyectos culturales para que la comunidad, la sociedad, conozca realmente qué importancia, qué relevancia tienen estos productos culturales dentro del Estado. Muy bien, gracias. En el caso tuyo, Ángel, el interés es tuyo, evidentemente, de la arqueología. Pero, ¿qué están presentando tú en particular? ¿Qué estás presentando en esta Expo? ¿Qué te ha tocado proponer? Bien, trabajamos proyectos culturales, como ya lo había mencionado el maestro Menchun. Vamos haciendo la realización de estos proyectos enfocados a la cuestión cultural. Sí, la materia que llevamos con el maestro Rafael de Jesús Araujo González es la materia de gestión de proyectos turísticos y culturales, pero esta vez hemos enfocado nuestros proyectos a la cuestión cultural. Tenemos la presentación de un material didáctico para ver esta diferencia que hay entre el dialecto y la lengua, que es para niños de primaria, que lo han realizado unas compañeras. Tenemos también la presentación de una historieta de la cuestión de las pinturas rupestres, para enfatizar esta cuestión histórica de las culturas prehispánicas, que para dar ese énfasis ahí en ese aspecto. Tenemos también un proyecto sobre las estelas que se encuentran en el municipio de Tonalá. Mis compañeros están trabajando esta parte de realizar placas descriptivas, porque es un sector en el cual está muy abandonado en la cuestión de Tonalá, que no hay una placa descriptiva como tal, que enfoque y diga lo que se realiza en esas estelas. Continuamos con una entrevista que hizo nuestra compañera Sonia Olivares respecto de la expo alimentaria que realiza la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos y regresamos de nuevo aquí a la primera expo de proyectos culturales en la Facultad de Humanidades. Vamos para allá. Nos encontramos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos. A mi costado izquierdo está la maestra Susana C.A. Caloca, coordinadora de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Bienvenida a Explora TV Unicatch. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el ingeniero bioquímico Mateo Mauro Martínez Ramírez, quien va a ser tallerista en la próxima expo alimentaria que se va a realizar en nuestra casa de estudios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Los días 11 y 12 de junio se va a realizar la primera expo alimentaria, la alimentación actual y su impacto ambiental aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en lo que va a ser el auditorio. Ahora, el eslogan de la expo es la alimentación actual y su impacto ambiental. Platícanos maestra, ¿cuál es la situación actual de la alimentación en Chiapas? Bueno, sabemos que el impacto actual de la alimentación en nuestro estado tiene muchas directrices. Lo que queremos dar a conocer dentro de la expo alimentaria es que en base a los trabajos que se realizan dentro de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, que involucran a las tres licenciaturas, Nutrología, Gastronomía y Ciencia y Tecnología de Alimentos, se traigan ponentes con temas específicos de cada una de las áreas que estén relacionados a la alimentación actual y su impacto ambiental. Por ejemplo, con respecto al impacto ambiental, traemos a conferencistas que están trabajando con el Banco de Alimentos, que tiene que ver con estos temas de las PDAs, pérdidas y desperdicios de alimentos. Tenemos también en la parte de Nutrología ponentes, por ejemplo, como la doctora Rebeca Monroy, que va a hablar sobre las cuestiones de la nutrición y la sustentabilidad, la nutrición desde el punto de vista sustentable. Tenemos también gente dentro de nuestra área, como el doctor Gilber Vela, que va a hablar sobre los temas de investigación que está desarrollando también sobre temas de las PDAs. Tenemos al área gastronómica. Ellos van a ver esta parte de la alimentación desde la perspectiva de establecer algún tipo de métodos gastronómicos que tengan que ver con cuestiones culturales en nuestro estado. Y entonces vamos a tener un poco de visión de Nutrología, de Ciencia y Tecnología y Gastronomía. Gastronomía, tal vez recalcando más las técnicas culinarias con raíces chiapanecas mexicanas. Nutrología, temas que tengan que ver con esta alimentación sustentable y cuáles son las situaciones. Y Ciencia y Tecnología en relación al uso de desperdicios de productos agroindustriales en elaboración de nuevos alimentos. Respecto al próximo taller que va a impartir el ingeniero Mateo Mauro Martínez, es la elaboración de quesos frescos y madurados. Ahora, los chicos que asistan a este curso, ¿qué aspectos innovadores van a aprender respecto a la elaboración de quesos? Porque, bueno, aquí en Chiapas hay una forma tradicional de elaborar los quesos, ¿no? En la elaboración de los quesos frescos y madurados, van a aprender algo nuevo, así como la aplicación de cultivos lácticos, el manejo de los cultivos lácticos, así como la pasteurización. Recalcar que la pasteurización es primordial en la elaboración de los quesos, porque la mayoría de aquí, de las queserías aquí en Chiapas, son artesanales, pero manejan mucho la leche cruda. Muy pocos, tal vez un 5% que manejan una leche pasteurizada. Entonces, vamos a hacer quesos como tipo panela, queso panela botanero, cotija, el queso Oaxaca o quesillo, esos son de los quesos frescos. El queso madurados serían un cheddar, un queso manchego, un queso gouda, un queso holandés. Y aprovechar también que vamos a obtener este suero a partir de la elaboración de los quesos, hacer un requesón, ya sea un requesón condimentado, usando por ejemplo el epazote, para darle otro toque de sabor a ese tipo de queso, que actualmente no es muy aprovechado, o el suero principalmente. Por ejemplo, los tiempos, los procesos, los puntos críticos para lograr el queso, porque muchas, algunas queserías que ya tienen años trabajando con los quesos, todavía tienen ese problema en la parte de cuando un producto está deshacerando, todo eso, esa parte se les va a enseñar, y son puntos críticos que te pueden afectar para obtener un buen queso. Ok, pues sin duda alguna, muchas facilidades para los chicos para que aprendan nuevas técnicas de elaboración de quesos. El maestro lleva 11 años de experiencia en la única industria láctea aquí en el estado de Chiapas. Algo más que quiera comentarnos, maestra Susana. Sí, claro, quiero recalcar que estos talleres, en el caso de lácteos, y los otros dos talleres que estamos también, ahora sí que ofertándolos, de la facultad es para el público en general, o sea, para el que esté interesado, no necesariamente es para la comunidad unicachense, la ventaja de estos talleres es que para aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, que estén interesados en estos temas en particular, pueden acercarse con nosotros para que se puedan apuntar. En el caso de este taller, como es tan específico y se van a trabajar tantos productos, tenemos un cupo máximo de 15 personas, así que se pueden acercar a la coordinación de ciencia y tecnología de alimentos para poder realizar un pago para apartar sus espacios. Perfecto, aquí estamos en el edificio 11 de Ciudad Universitaria, y si no marcar el número 61 70 440. Muchas gracias por haber compartido esta información, nosotros continuamos. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas te ofrece más de 30 licenciaturas de calidad, enfocadas a nuestra realidad social y con altas posibilidades de empleabilidad. Ingresa a www.unicach.mx, conoce nuestra oferta educativa y sé parte de la familia unicachense. Más de 70 años formando profesionales en Chiapas. Unicach, por la cultura de mi raza. Seamos la semilla del conocimiento para nuestras nuevas generaciones. Fundación Unicach, contigo hacemos más. Seguimos acá, ya terminando casi el programa, maestro Rafael Araujo, bienvenido. Usted responsable de la materia de proyectos productivos y turísticos, ¿cierto? Turísticos y culturales, claro, en la licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora se pasa el programa, Carlos, pero muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, gracias siempre, maestro. Kate Pérez, alumna de Sexo Semestre de Lenguas con Enfoque Turístico. ¿Qué estás presentando tú particularmente? Eres parte de la organización, pero ¿a ti qué te ha tocado impulsar dentro de estos proyectos? Bueno, el tema del cual nosotros hablamos es acerca de plantas medicinales en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Este proyecto de exposiciones culturales es con la intención o el principal propósito es promover, divulgar y educar. Más que nada a la sociedad o en este caso sería a los jóvenes, más o menos de nuestra edad, entre los 15 y 23 años. Ya que sentimos que puede ser una buena, esta es una buena opción o esta es una, claro, una propuesta muy importante para que ellos conozcan un poco más acerca de lo que es el estado de Chiapas. Y nuestras tradiciones, por supuesto. Claro, principalmente, ese es el propósito también de la licenciatura como tal, ¿no? De poder enriquecernos de cultura, de poder enriquecernos de conocimiento, de poder que no solo vean que solo cultura se refiere solo a fiestas, también incluye lo que es la lengua, lo que son textiles, lo que es gastronomía, incluso, que son algunos de los temas a tratar dentro del proyecto. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, esto ha sido Unicatch Explora desde la Facultad de Humanidades, con la presencia de los docentes, de los alumnos, en esta primera expo de proyectos culturales 2018 en Unicatch Explora TV, un programa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, producido por Hugo Alberto Astudillo. Yo soy Carlos Montesinos Kramski y le agradezco, como siempre, su presencia y preferencia en el canal 10. Hasta la próxima.